Brian Tracy presenta la nueva psicología de ventas Introducción a las ventas Hola, soy Brian Tracy, bienvenidos a la psicología de ventas Desde que se inició este programa hace 5 años, más de 50.000 hombres y mujeres lo han estudiado Y la versión que les daremos el día de hoy y en los días siguientes es la mejor que se haya hecho Déjenme hacerles una pregunta ¿No valdría la pena que duplicaran sus ingresos? ¿O que los triplicaran? La mayoría de los profesionales de ventas que han tomado este curso han dicho que si no pueden duplicar o triplicar sus ventas Usando lo que enseñamos en este curso, entonces tal vez no podrá hacerse más adelante En el curso yo les voy a dar lo que llamo la fórmula del 100% Es una fórmula que puede usarse con casi una completa garantía de que podrá aumentar sus ingresos en un 100% en los años por venir Y muchas personas lo han hecho ¿Por qué enseñamos este curso? Bueno, existen dos razones primordiales La número uno es para mostrarles el hecho de que se está dando una revolución en el mundo de las ventas Que las ventas han cambiado dramáticamente en los últimos 10 o 15 años Y que ahora estamos en el mundo del vendedor psicológico Que actualmente lo que está ocurriendo en su mente como vendedor es más importante que cualquier otra cosa Buenos o malos tiempos, buenos o malos productos, buenos o malos mercados Es lo que está ocurriendo en la mente del vendedor Lo que representa toda la diferencia en términos de ventas e ingresos Y número dos, junto con eso, queremos darles el juego exterior de las ventas Y las habilidades clave, tanto técnicas como profesionales que necesita Para lograr más ventas, más rápido y más fácil que nunca Y obtener más satisfacciones con su carrera de las que había soñado Si eso es lo que quiere, está en el lugar correcto y adelante Les diré el propósito de este curso Hace algunos años me senté y me hice esta pregunta ¿Por qué será que algunos vendedores tienen más éxito que otros? ¿Por qué algunos vendedores parece que venden más de una manera consistente a pesar de las condiciones externas? ¿Por qué son estrellas en todas las áreas de ventas? Y un estudio sobre las ventas en Nueva York hace algunos años mostró que si se toman dos grupos de vendedores Y a uno se le da una exhaustiva capacitación de ventas y al otro no se le da capacitación alguna Y se pone a ambos grupos en el campo En cuestión de unos cuantos días o unas cuantas semanas El 20% mejor de ambos grupos estará vendiendo casi al mismo nivel Nuestra pregunta ahora vuelve al mismo principio antiguo La regla del 80-20 ¿Por qué será que el 20% de las personas hace el 80% de las ventas? ¿Y cuáles son las cualidades y características de este 20% que lo separa del 80% restante? Y el tercer punto es ¿Cómo podemos hacerlo llegar dentro de ese 20% mejor? ¿Y por qué quiere estar dentro de ese 20%? Muy simple Las personas en el 20% mejor venden en promedio 16 veces el promedio de las personas en el 80% de abajo Las principales compañías de seguros hace pocos años pusieron los ingresos de sus miles de agentes dentro de su computadora Y dijeron ¿Es esta cifra? ¿El 20% superior gana el 80% del dinero? Pues sí Y dijeron ¿Pero y el 20% superior del 20% superior? Vieron que el 20% superior del 20% superior del 4% superior ganaba en promedio 32 veces el promedio del 80% inferior Volvieron a alimentarme y dijeron ¿Qué pasa con el 20% superior del 20% superior del 20% superior? Y llegaron al 8% superior Y vieron que en promedio estaban vendiendo 50 veces el promedio de los vendedores en el 80% inferior ¿Por qué querría usted moverse dentro de estos rangos? Yo le diré por qué Si es como yo en la forma que he pasado la mayor parte de mi vida Se preocupa mucho por el dinero Y una vez que toma la decisión de moverse dentro del 20% superior o por encima Ya no tendrá que volver a preocuparse por el dinero mientras viva Porque las personas en el 20% superior siempre tienen empleo Siempre tienen una buena vida Siempre viven bien Y siempre están dentro del mercado Y esa es nuestra labor Colocarlo dentro del 20% superior Y esto nos lleva al principio número 2 O al concepto número 2 Que llamamos el borde de la victoria Y este borde de la victoria simplemente dice Es uno de los conceptos más importantes de administración del siglo XX Y simplemente dice esto Que los mejores vendedores no son vendedores Que sean diferentes en muchas maneras de los vendedores promedios Sino que solo son diferentes en sus bordes En lo que llamamos sus áreas vitales o sus funciones vitales de ventas La mejor analogía para explicar esto es que si un caballo de carreras Corre y llega en primer lugar por una nariz Gana 10 veces el precio del dinero de un caballo que llega en segundo lugar por una nariz Esto significa que el caballo es 10 veces más rápido O el doble, 10% más rápido No, solo es una nariz más rápido Y vemos que los vendedores que viven bien Aquellos que logran las ventas y obtienen el 100% de la comisión No necesariamente son un 100% mejores que los vendedores de las compañías que no logran el negocio En la mayoría de los casos solo son un 3 o un 4% mejores En lo que llamamos las funciones vitales de las ventas Y todo el propósito de este curso es enseñarles las funciones vitales El juego interno y el externo del éxito en las ventas ¿Y cuáles son las funciones vitales? Pues estas funciones son las determinantes clave del cumplimiento en las ventas Existen funciones vitales que se dan para hacer efectiva cualquier cosa y cualquier área de las ventas Cualquier producto o servicio Las funciones vitales son para las ventas como el latido cardíaco, la respiración, la actividad cerebral, el tono muscular, la presión sanguínea al cuerpo Si no las tiene está muerto Tan simple como eso Si las tiene la mejoría o el deterioro de cualquiera de ellos puede aumentar o disminuir en cierto grado el funcionamiento del resto de ellos ¿Y cuáles son las funciones vitales? Número uno, una actitud mental positiva Los mejores vendedores tienen una actitud mental positiva Y les enseñaremos como pueden volverse y permanecer positivos siempre que estén vendiendo y también el resto del tiempo La número dos es que los mejores vendedores son similares Una de las cualidades distintivas o descripciones más importantes de los mejores vendedores es que son gente gentil Y les mostraremos que el conseguir una reputación de ser una persona agradable y gentil, positiva y persuasiva es algo que puede aprenderse Otra cosa es la salud Buena salud física y apariencia Los mejores vendedores tienen mucha energía, tienen mucha vitalidad, se ven bien por fuera y están bien y saludables por dentro Vamos a ver lo importante que es esto Otra función vital es el conocimiento del producto Realmente el conocimiento del producto es una de las habilidades más importantes de las ventas Es conocer todo su producto, saber todo respecto a él y respecto a los productos de sus competidores en lo que difieren y en donde su producto es superior También habilidades de perspectivas y planteamientos La regla básica de las ventas es que solo se está en el negocio al grado en que continuamente se generan nuevos prospectos Y esta es una de las mejores reglas de las ventas Puede ser excelente en todo lo demás, pero sin una red continua de nuevos prospectos que contacte y enfoque y tenga entrevista con ellos Su negocio podrá estancarse Otra parte es presentar Las buenas habilidades de presentación Un 99% de todos los vendedores puede mejorar su capacidad de presentación Esa habilidad es esencial Podrá tener todo lo demás, pero sin eso está muerto Finalmente, calificar y manejar objeciones Manejar objeciones y habilidades de cierre es absolutamente esencial para el éxito en las ventas Absolutamente esencial Poder tratar con las objeciones, vencerlas y levantar la orden es crítico Y si se es excelente en todo lo demás, pero no puede lograr esto, su carrera de ventas está en serios problemas Y finalmente, la habilidad de administrar el tiempo Hay muchas personas que en las ventas son muy buenas en todo lo anterior Pero como no pueden administrar su tiempo debido a su ineficacia personal A su inhabilidad para concentrarse en el uso más valioso de su tiempo Establecer prioridades, reconfirmar entrevistas y lo demás No saben manejar su tiempo Y les enseñaremos en este curso Cómo hacer esto de una forma excelente ¿Cuáles son las claves? Bueno, volveré a ellas en un segundo Pero permítanme destacar algo Es que, digamos que usted debiera tomar una decisión para volverse solamente un 10% mejor en todas estas áreas críticas Solo un 10% mejor en el transcurso del siguiente año Como todas estas son funciones interrelacionadas Un 10%, o sea menos del 1% mensual Solo un poco mejor en actitud, un poco mejor en personalidad Un poco mejor en salud y apariencia Un poco mejor en conocimiento del producto Un poco mejor en perspectivas y nombramientos y planteamientos Un poco mejor en presentación Un poco mejor en manejo de objeciones y cierre Y en la administración del tiempo ¿Cuál sería el efecto en sus ingresos? Pues el efecto sería realmente sorprendente Si toma un factor de 1.0 como constante Significa que tendría un 1.0 en actitud mental positiva 1.0 en simpatía, en salud y apariencia En conocimiento del producto En habilidades de perspectivas y planteamientos En habilidades de presentación En manejo de objeciones y cierre Y 1.0 en administración del tiempo Significa que su productividad total o desempeño En todos estos niveles de su productividad Y esto igual a su desempeño o su ingreso Es de 1.0 Si quiere aumentar sus ingresos en forma dramática En los próximos 12 meses Un ingreso menor del 10% A 1.1 en cada una de estas áreas No es demasiado pedir Un poco mejor en cada área Un poquito de mejoría gradual Cada una de estas áreas Que es lo que este curso les mostrará como lograr No necesitaremos una mejoría gradual y matemática Sino una mejoría multiplicada Sino una mejoría multiplicada Ya que una mejoría en cada una de estas áreas Va a mejorar su desempeño en todas las demás áreas El resultado total saldrá de multiplicar 1.1 por 1.1 por 1.1 por 1.1 O sea, 1.1 por 1.1 nos da 1.21 Por 1.1 es 1.33 Por 1.1 es 1.46 Por 1.1 es 1.61 Por 1.1 es 1.78 Por 1.1 es 1.95 Por 1.1 es 2.14 En otras palabras Puede literalmente duplicar sus ingresos en 12 meses Simplemente volviéndose un 10% mejor en cada una de las áreas críticas Y al mejorar en cada área crítica Afecta su desempeño global en todas las demás áreas en forma simultánea Al igual que si se deteriora en cada una de estas áreas Afectará su desempeño en cada una de ellas ¿Y qué se necesita para que usted logre este tipo de mejoría? Y por cierto, tenemos muchas personas que han tomado nuestro curso Y han podido lograr el doble de su productividad Y el doble de sus ingresos en solo 30 días Solo 30 días Se necesitan tres cosas Número uno Tomar una decisión Tomar una decisión Decida ahora mismo que va a convertirse en una estrella en su campo Decida que va a convertirse en uno de los mejores Que se unirán al 80% mejor Al 4% mejor Al 8% mejor No pasa por accidente Se necesita una decisión y un compromiso Número dos Es aprender las habilidades clave Puede aprender lo que necesita saber para lograr sus metas Puede aprender lo que necesita saber para llegar a la cima Y número tres Es tan simple como esto Volverse brillante en lo básico Volviendo a la regla del 80-20 de la que hablamos Simplemente dice que El 20% de lo que se hace significa un 80% de sus resultados Lo básico es todo El 20% de lo que se hace en el transcurso de su carrera de ventas Está aquí Si se vuelve brillante en lo básico Dará como resultado un 80% de sus resultados Los vendedores se hacen No nacen Los vendedores pueden volverse campeones Como resultado de la formación No de la naturaleza Puede lograr cualquier cosa Que cualquier otra persona haya logrado en su ramo Antes que usted Nadie es más listo que usted Nadie es mejor que usted Usted tiene la capacidad para llegar hasta la cima Y verá durante todo este programa Que paso a paso le daremos la herramienta Para alcanzar cualquier meta que desee en el campo de las ventas La calidad de vida de una persona Está en proporción directa a su compromiso con la excelencia Sin importar el campo de acción que elija Vince Lombardi